Explica el licenciado Aquiles que ya recibieron las valijas con todos los materiales que serán utilizados en los colegios electorales. Ahora se va a proceder a llamar a cada uno de los presidentes y secretarios de los colegios para contabilizar en su presencia todos los materiales que la misma trae. Ya antes habían llegado aquí también los equipos técnicos que también serán usados en los colegios, a los cuales se le llaman ED. Y se espera entonces que ya llegue por ejemplo un día antes de las elecciones para instalarlo en cada uno de los recintos electorales donde van a funcionar los respectivos colegios. Se han estado entregando de manera ya un poco acelerada lo que tiene que ver con las credenciales de los funcionarios de los colegios que van a trabajar en esos mismos colegios que valga la redundancia. En cuanto a los colegios electorales habilitados para estas elecciones a celebrarse el próximo domingo 19 de mayo, dijo que son 264 y 47 recintos electorales. Igualmente externó que esa entidad está preparada por si fuese necesario una segunda vuelta. Finalmente, el licenciado Rivera llamó a la prudencia a los miembros de partidos, movimientos y sociedad civil en general con la intención de que esas elecciones transcurran de manera transparente y tranquila. Los procesos electorales son actividades mediante las cuales se expresa el nivel del sistema democrático que vive el país. Si en las elecciones se producen con muchos traumas, con muchas dificultades, con muchas reclamaciones, con muchas debilidades, se expresa que el sistema democrático adolece de todas esas debilidades. En su defecto, si las elecciones resultan tranquilas, transparentes, diáfanas, legales, en esa misma medida se pone de manifiesto la fortaleza del sistema democrático. Entonces nosotros esperamos que la República Dominicana pueda superar las debilidades que han adolecido en los procesos anteriores y que podamos exhibirle al mundo que nuestro sistema democrático es suficientemente sólido.